Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah, tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. ¡Oh, no! Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Herbis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Herbis. ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! ¡Penny! Rocía la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. ¡Listo! ¡Apagado! ¡Ahí está Sam! ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! ¡Sigue, Penny! ¡Será mejor que bajes! ¡Guíanos, Mandy! ¡Oh! ¡Espero que la ballena esté bien! ¿Seguro que no es un tiburón? Sí, es una ballena. Y las ballenas no son agresivas, Norman. Oye, Sam. ¿Y cómo vamos a conseguir devolverla al mar? Faltan horas para la pleamar. Ya sé. Podemos empujarla. Pesa mucho, Norman. Y podría lastimarse, tonto. Se salvará. ¿Verdad, Sam? ¿Te he fallado alguna vez, Mandy? No. Necesitaremos la Neptuno, Penny. Vale, Sam. ¡Hola, Tom! Bien. Ahora finja que está apagando un gran incendio. Un... Un incendio enorme. ¡Oh! Muy bien. ¿Ah, sí? Eh... ¿Podría ponerle un poquito más de... ¡Uf, jefe! ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué tal ahora una foto con el hacha? Podría deslizarme por la barra, si quieres. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Muy buena idea! Muy buena. ¡Tranquila! ¡Tranquila! Pronto volverás al mar. Ya es hora, Mandy. ¡Vale! ¡Suelta el arnés! ¡Adiós, bañanita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Sí, ahora está en su hábitat. ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? ¡Apártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de Parque Estil. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡No! 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 ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga, sáqueme de aquí! ¡No! ¡No toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? ¡El jefe Estil también tiene la cabeza atrapada en la reja! ¡Oh! ¡Sam y Penny aún no han vuelto! ¡Estoy yo solo! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Hay gente en peligro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Nino! 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 ¡Oh, mira! ¡Es Elvis! ¡Gretlentauro! ¡Me presento para el servicio listo y capaz! ¡Dios mío! ¡No hay problema! ¡Lo sacaré enseguida! ¡Tribor, dame las tenazas hidráulicas! ¡Están en el maletero de Venus! ¡Oh, vale, Elvis! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Mi angelito! ¡Estás a salvo! ¡Ahora necesito que me liberes de mi mamá! ¡Vaya! ¡Así se hace! ¡Buen chico! ¡Ehm, esto queda entre nosotros, ¿eh, Creed Lentón? ¡No! ¡Por supuesto, jefe Steele! León está atrapado en un sótano inundado ¡Y Mike está con él! ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! Jenny tiene razón No puedo abrirla Pero puede utilizar el hacha ¡No! 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 ¡No os preocupéis por mí! ¡Ida a rescatar a Mike! ¡Los ciudadanos son lo primero! ¡Bien! Si usted lo dice, señor ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Espero que Mike esté bien Tiene que cantar conmigo nuestra canción Tranquilo, Elvis Seguro que está bien ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale Mike, aléjate de la puerta Voy a romperla con el hacha De acuerdo, Sam Métete aquí, León Así no te mojarás ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo Primero tenemos que asegurarnos De que Mike no corre peligro Mike, ¿estás ya a una distancia segura? ¡Sí, Sam! Agárrate, Mike ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! Has mantenido la calma Y lo has hecho todo a su tiempo Si yo hubiera hecho eso No me habría metido en semejante lío Tranquilo Al menos estás bien Sí Gracias, bombero Sam ¡Venga, Mike! ¡Vamos a cantar nuestro dúo! Un momento, Elvis Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí Cerraré la llave general del agua Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario Después nos reunimos en el muelle Para el gran número de Elvis y Mike ¡Vamos! ¡Ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Splish! ¡Splash! ¡Me estoy bañando! ¡Splash! ¡Splish! ¡Me siento como un pez! ¡Splish! ¡Splash! ¡Salvo en un pispás! ¡Juntos de lados! ¡Splish! 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 ¡Qué hermosura, eh! Mira el enorme agujero que ha dejado ¿Vas a remover el compost, papá? Es que Sam dijo que... Ahora no, Mandy Estoy muy ocupado La exposición de flores y plantas va a empezar ¡Mira eso! ¿No te parece increíble? Lo siento, señora Tomate Pero no creo que gane el primer premio ¡Buenas tardes a todos! ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Bueno, la he... La he... La he... Puesto a la sombra Para que no se seque, señor ¡Oh! Buena idea, Cridlinton ¡Hola a todos! ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos Pero no tardará en llegar Bien, acercaos todos Me gustaría daros la bienvenida A todos a mi exposición de flores y plantas Gracias He dedicado mucho tiempo a organizar este evento Y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Llama! ¡Same el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flot Solo estamos tú y yo, Sam Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas Y allí es donde tenemos que ir Que no se acerque nadie Dejádselo a los profesionales Sam y Penny están en camino ¡San ellos! ¡San ellos! ¡No puedes hacerlo! No ¿Tienes miedo? No es que no pueda lanzar la bengala, Norman Es que no quiero Y no me importa que pienses ¡Que no soy guay! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Oh! Escucha Está gritando alguien ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh! ¡Gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! ¡Alguien tendrá que ir a buscar ayuda! ¡Un momento! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? ¡No deberíais jugar con eso! ¡La encontramos! ¡Iba a... a dársela a Sam el bombero! Buena chica, pero en este momento es justo lo que necesito ¡Mandy! ¿Puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Tambores patientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Has salido de los acantilados! ¡Será mejor que llame a Sam el bombero! ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! ¡Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en peligro en los acantilados! ¡Tom irá en el helicóptero! ¡Fósil de Grenad de emergencia, Sam el bombero! ¡Que vara le fadeda! ¡Gracias a Dios! ¡¡ah! ¡ahí está Dom! ¡Ahí está Dom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom, baja el arnés doble! Tranquilo, Tom. Se quita hoy. Quiero decirlo bajo. ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡No puede ser! ¡El autobús escolar ha desaparecido! ¡Con los niños! ¡Trevor Evans y los niños de Pontypondy no han regresado de la excursión del colegio! ¡A sus vueltos! Deberíamos llamar a Tom Thomas, señor. ¡Lo has quitado de la boca, Sam! Júpiter llamando a Tom Thomas. ¡Adelante, Sam! Si estás en el aire, Tom, por favor busca el autobús de Trevor Evans. ¡De acuerdo, Sam! Tom Thomas llamando a Sam, el bombero. ¡Adelante, Sam! Te recibo alto y claro, Tom. He localizado el autobús, Sam, arriba, en el paso del valle. Parece que Trevor se salió de la carretera y se quedó atascado. El terreno es muy peligroso allí. ¡Gracias, Tom! ¡Estamos en camino! Espero que se hayan quedado todos en el autobús, Elvis. Es fácil perderse ahí fuera. Sí. Desde luego no me pillarías vagando por ahí de día. Y aún menos de noche. ¡Se parece el helicóptero de Tom! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! No sabe que estoy perdido. ¿Normal? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Ah! ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús, mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Estamos listos. Somos libres. Pero no tenemos conductual. Salto as, por aquí. ¡A la orden, Sam! Pac-